Más allá de las nubes, dormía mi libertad, la encontré cautiva y orando su amarga soledad. Soñé que su llanto acogía mi aliento, tuve un sueño, soñé, ser parte del cielo. Volé con el viento, danzando en la tempestad, le entregué mi alma perdida, buscando su amistad. Sentí su lamento descender de lo alto, él me ofreció su hogar y yo ser su hermano. No dejaré de soñar ni perderé su lamento, solo añoro poder ser el mano del viento. Tuve un sueño, soñé, ser parte del cielo. No dejaré de soñar ni perderé su lamento, solo añoro poder ser el mano del viento. Tuve un sueño, soñé, ser parte del cielo.